Aunque el pequeño comercio de la ciudad ya adelantaba las rebajas hace unos días, hoy oficialmente han comenzado esos periodos de descuentos en todos los establecimientos de la ciudad. Hay rebajas de todo tipo. Estas navidades los cartageneros ya han podido hacer algunas compras ahorrándose algo de dinero. Los comercios adelantaban las rebajas para fomentar el consumo. Aunque alguno se ha beneficiado de los descuentos ha sido esta mañana cuando en los escaparates de todas las tiendas nos encontrábamos con carteles como estos. Las rebajas un año más vuelven a ser agresivas. Los descuentos arrancan en la mayoría de los casos en el 20% y en algunos establecimientos se llega hasta el 70. Nosotros tenemos hasta el 60% de descuento, dependiendo del artículo, va desde el 20% hasta el 60%. Entonces van a encontrar muchísima variedad. Desde sandalia de fiesta, pasando por bota, botín, zapatos, señora, caballero y también tenemos bolsos. Entonces tenemos una muy amplia variedad. Les animo a que vengan aquí y que lo comprueben por sí mismos. En establecimientos como este han notado que con rebajas la gente se anima más a comprar. En la calle también se piensa que los descuentos hay que aprovecharlos. Porque merece la pena. Ahorras un dinerito que viene muy bien, según está todo. Y cosas que ibas a comprar antes de Reyes a un precio ahora te cuesta la mitad. Incluso también aprovecho para devolver cosas porque ahora está más barato e incluso por una prenda te dan dos. Así que sí, sí que aprovecho. Hay también quien se queja de que en rebajas no se encuentra la misma mercancía. Quitan toda la ropa y luego no es la misma ropa que hay siempre. Pues no demasiado porque estamos sin trabajo y estudiando y dinero y poco. Pero bueno, poca cosa. La verdad que ya he comprado todo lo que tenía que comprar y ahora poco. Compraré un poquico, pero no mucho. De momento estamos en las primeras rebajas. Las segundas vendrán más adelante y los descuentos serán más altos para intentar sacar de los almacenes toda la mercancía y permitir la entrada de lo nuevo. Podrán hacer más o menos compras, pero siempre recordando que en esta época el consumidor tiene los mismos derechos que el resto del año.